Para todos los que están bailando, ¿dónde están los que quieren seguir bailando? Hasta el amanecer Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Eso, arriba la mano los que están cansados Eso Los que quieren seguir bailando, arriba, arriba eso, arriba la cerveza Ahora el enamorado Ahí está Eso El famoso Mono Andale Mono El amigo Wicho Par Donde tenemos el 28, el 28 del Sur, el mero día del hermano Monchito Eso, así es Eso Van a estar los que quieren bailar con 70.008 Eso Mono Es El colgado de chip Ey, ey, ey San Cristolente ¿Qué pasó? Ya no queremos más copia ¿Qué es lo que quieren pues? Queremos 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 Sentar En ¡Un grito a los enamorados! ¡Eso! ¡Así se grita el mono! ¡Vamos, grita el mono! ¡Vamos, grita el mono! ¡Soy feliz y no soy despreciado! ¡Vamos, grita el mono! 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 ¡Que el hombre va a casarnos! ¡Por tantas mujeres! ¡Que el hombre va a casarnos! ¡Eso! ¡Vamos, grita el mono! ¡Vamos, grita el mono! ¡Vamos, grita el mono! Por que me loco Ya he grito de mi vida Dime adiós por que me loco No te quiero Me llorar Y ando en el aire a volver Aún no me vaya a ver No te dejo de querer No te quiero Me llorar Y ando en el aire a volver Aún no me vaya a ver No te dejo de querer Vamos diablo Tu reto Tu reto Y ando en el aire a volver Que en mi corazón Ya tendrás que escribiré Y ando en el aire a volver Aunque no me vaya No te dejo de querer 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 Eso Un grito Vamos a ver el famoso diablo Más fuerte Vamos a ver el famoso mono Eso Y se la gana tu padre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eso Eso William Cuando aconsegue Cuando aconsegue Cuando aconsegue Muy lejos de su patria Lloramente si se acuerdan De sus males y su hinchada Hay gran destino Para ponencia y llorar Paso del norte Paso del norte Que le digas Que le digas Que le digas Sus dimensiones Sus dimensiones Sus dimensiones Sus dimensiones De mi mis hermanos de mí se estarán corredando. Hay que un destino para poder seguir. ¡Vamos! ¡Reche! ¡Reche! ¡Reina San Michoelense! ¡La que suena para vivir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!